El día de hoy hablaremos de los mitos sobre las piedras renales. La litiácesis renal, también conocida como piedras en los riñones, es un padecimiento causado por la presencia de cálculos en la vía urinaria. Sus síntomas más frecuentes son el dolor intenso en la zona lumbar, sangre o eliminación de arenilla en la orina, sudoración, náuseas y vómitos. Sin embargo, en muchos casos, la mayoría de las piedras se expulsan naturalmente por la orina sin tratamiento, en un tiempo estimado entre 4 o 6 semanas. Cuando esto no ocurre, puede ser necesaria una terapia con ondas de choque para romperlos o una cirugía endoscópica. Pero relacionados a los cálculos en los riñones, existen numerosos mitos, muchos de los cuales no son ciertos. Seguramente ya escuchaste que durante un cólico hay que aplicarse calor y que el consumo de sal, la leche y sus derivados, el agua mineral, los dulces y los refrescos favorecen a su formación. También que tomar cerveza y que saltar ayuda a expulsarlos y que las personas que sufrieron esta dolencia una vez, tienen muchas chances de padecerla nuevamente en un futuro. Pues para desterrar alguna de estas creencias, en este video te contamos la verdad sobre cada una de ellas. La información de este video es tomada del libro Develando mitos, del Dr. Mario Vega Carbó, médico endocrinólogo con más de 20 años de experiencia. Este y otros libros están disponibles en Amazon.com. En la descripción de este video te dejaremos el link. Comenzamos con los mitos. ¿Las piedras renales siempre son muy dolorosas? Falso. Sus efectos varían de acuerdo al tamaño y al movimiento que las mismas tengan en el interior de los conductos. Muchas veces los cálculos son bien pequeños y se expulsan de manera natural sin generar dolores. Si no se tratan, ¿las piedras renales pueden causar incluso la muerte del paciente? Falso. Es difícil que la lidiasis lleve a la muerte, pero sí han ocurrido casos de pacientes en diálisis que han sufrido complicaciones severas en la función renal como consecuencia de ellas. ¿Los cálculos renales afectan principalmente a los ancianos? Falso. Falso. La incidencia máxima ocurre entre los 25 y los 45 años de edad. ¿Las piedras renales solo afectan a los hombres? Falso. Esta dolencia afecta a todos por igual. ¿Los niños no sufren cálculos renales? Falso. Cerca del 2% de los casos de piedras en los riñones son en la edad infantil. ¿La litiasis renal tiene un factor hereditario? Verdadero. Existe un componente genético importante que hace que los hijos de personas que han sufrido esta dolencia tengan más probabilidades de padecerla. ¿Durante un cólico renal hay que aplicarse calor? Verdadero. La aplicación de calor, ya sea con una almohada térmica o inmersión en agua caliente sobre la inmersión afectada, puede resultar muy útil. El calor provoca una dilatación de los vasos, por donde se está moviendo el cálculo, lo que ayuda a su expulsión. ¿Los pacientes que sufrieron piedras renales tienen muchas chances de padecer esta dolencia nuevamente en el futuro? Verdadero. Las personas que han tenido cálculos en los riñones suelen reincidir a lo largo de su vida, con mayor probabilidad a medida que pasan los años. ¿El consumo de sal favorece la formación de cálculos renales? Verdadero. A mayor consumo de sal, más calcio se elimina, lo que hace que el paciente tenga la orina más saturada de este mineral. Esto incrementa los riesgos de formar una piedra. ¿Los cálculos en los riñones no se pueden prevenir? Falso. Los mismos se pueden prevenir manteniendo siempre el cuerpo bien hidratado. En este sentido, es aconsejable beber por lo menos 2.5 litros de agua por día para mantener la orina diluida, lo que dificulta su formación. ¿Una dieta adecuada puede ayudar a prevenir las piedras en los riñones? Verdadero. Una dieta adecuada puede ayudar a prevenir su aparición. En las comidas, es importante evitar la sal y el sodio, los azúcares, el alcohol y el exceso de carne y proteína animal. ¿La dieta DASH es una opción para los pacientes que sufren litiasis renal? Verdadero. Este tipo de alimentación, pensada para ayudar a reducir la presión arterial, también es recomendable para los pacientes con piedras en los riñones. Si consumo mucho calcio en la dieta, ¿puedo formar cálculos renales? Falso. Los cálculos renales de oxalato de calcio no son causados por el calcio de la dieta o los suplementos, sino principalmente por enfermedades que aumentan sus niveles en la orina. ¿El consumo de leche y sus derivados causan piedras en los riñones? Falso. Por el contrario, estos alimentos ayudan a mitigar la absorción a nivel intestinal de otros componentes mucho más proclives a formar cálculos. ¿Comer limones, piñas y naranjas ayudan a evitar la formación de cálculos? Verdadero. El citrato presente en estas frutas es un componente inhibidor de la cristalización de sales de calcio, lo que ayuda a evitar la formación de piedras en los riñones. ¿Tomar cerveza en ayunas permite eliminar las piedras en los riñones? Falso. La mayoría de los cálculos se expulsan naturalmente y no por el consumo de cerveza. Por el contrario, todas las bebidas alcohólicas producen una alteración a nivel renal, que hace que se pierda agua, por lo que se orina más, pero no de forma saludable. El abuso de refrescos, bollerías y dulces, ¿aumentan los riesgos de padecer cálculos renales? Verdadero. Los azúcares libres aumentan el nivel de oxalatos en la orina, por lo que se aumenta el riesgo de cálculo de oxalato de calcio. ¿El agua mineral favorece la formación de cálculos? Falso. No hay ninguna evidencia científica de que la mineralización del agua conlleve un riesgo en la formación o en la recurrencia de las piedras renales, o que implique el deterioro de la función renal. Al contrario, el agua mineral natural contribuye a alcanzar los niveles de hidratación recomendados para evitar su aparición. ¿Beber café y té en exceso puede generar piedras en los riñones? Verdadero. El abuso de estas bebidas presenta el problema de que son altamente deshidratantes, con lo que aumentan las posibles concentraciones en la orina de componentes que puedan precipitar o cristalizar. Comer frutas que contienen semillas, ¿favorecen a la formación de cálculos? Falso. Comer estas frutas no tiene ninguna relación con su aparición. ¿La remolacha, la acelga y la espinaca no se recomiendan para pacientes con litiasis renal? Verdadero. Estas verduras son ricas en oxalatos, por lo que se deben limitar en la dieta de los pacientes con esta dolencia. ¿El sedentarismo aumentan los riesgos de sufrir piedras en los riñones? Verdadero. El ejercicio ayuda a prevenir la litiasis renal, ya que modifica la manera en el que el cuerpo maneja los nutrientes que influyen en su formación. ¿Las dietas vegetarianas ayudan a reducir el riesgo de cálculos renales? Verdadero. Las mismas reducen los riesgos ya que disminuyen el consumo de proteína de origen animal, las cuales aumentan los niveles de ácido úrico y de calcio en la orina. ¿Los tratamientos para remover las piedras renales son invasivos? Falso. En los últimos años se han producido avances importantes en los tratamientos y hoy es posible remover los cálculos mediante técnicas cada vez menos invasivas. ¿Una orina de color amarillo oscuro es un síntoma de tener en cuenta para evitar la formación de piedras en los riñones? Verdadero. La orina de color amarillo oscuro es un signo de que no se está tomando suficiente líquido, lo que puede fomentar la aparición de cálculos. ¿Los suplementos vitamínicos o minerales pueden generar la aparición de cálculos? No necesariamente. La vitamina B no han demostrado tener un efecto dañino en las personas con litiasis renal. Sin embargo, el uso de vitamina C y D, los aceites de hígado de pescado y los suplementos minerales que contienen calcio podrían incrementar la probabilidad de formar cálculos. ¿Un examen de orina es la mejor forma de saber si tengo piedras en los riñones? Falso. El examen de orina solo permite detectar la presencia de cristales y pH que sugieren el tipo de piedra. La tomografía computarizada del abdomen y pelvis sin contraste es el estudio más recomendado para su diagnóstico. ¿La gota puede causar la piedra en los riñones? Verdadero. El ácido úrico acumulado en la sangre puede generar cálculos renales y depósitos en los riñones. ¿El hiperparatiroidismo puede ocasionar litiasis renal? Verdadero. Este trastorno en el cual las glándulas paratiroides producen demasiada hormona paratiroidea puede ser la causa de las piedras en los riñones. ¿La expulsión de un cálculo es más dolorosa para los hombres que para las mujeres? Falso. Cuando la piedra está pasando del riñón a la vejica es cuando más duele, debido a que hay una obstrucción. ¿Los productos herbáceos y otros remedios caseros ayudan a eliminar los cálculos renales? Falso. No existe evidencia científica que los productos herbáceos y remedios caseros como la chanca piedra, el chilintón, el aceite de oliva con jugo de limón y vinagre de sidra de manzana ayuden a eliminar las piedras de manera natural. ¿Algunos medicamentos ayudan a mitigar el dolor y a expulsar los cálculos en forma espontánea? Los antiinflamatorios no esteroides ayudan a mitigar el dolor y los relajantes de la vía urinaria, como alfaboloqueadores o bloqueadores de canales de calcio. Junto a corticoides han demostrado ser efectivos y reducir los días de expulsión espontánea de los cálculos. ¿Permanecer mucho tiempo sentado o parado favorece la formación de cálculos? Falso. La posición del cuerpo no tiene ninguna relación con la formación de piedras en los riñones. ¿Menos de un 10% de los cálculos precisan de tratamiento para su expulsión? ¡Verdadero! El 90% de los cálculos son menores a 4 milímetros y se expulsan de manera natural. ¿Tener piedra en la orina no daña los riñones ni causa infección? Falso. Los cálculos, a medida que descienden por las vías urinarias, pueden causar una obstrucción y hacer que el riñón se hinche y vea alterada su función. ¿El dolor que provocan los cálculos renales es similar al de un parto? No necesariamente. La intensidad del dolor depende de la posición y el tamaño del cálculo, así como del grado de obstrucción y tolerancia de cada paciente. Si el cálculo es pequeño, ¿se debe colar la orina? ¡Verdadero! El médico seguramente pedirá colar la orina para asegurar que la piedra fue eliminada. ¿Saltar ayuda a acelerar la eliminación de las piedras? ¡Falso! No hay evidencia científica que haya demostrado que saltar aumenta en la expulsión de los cálculos. Esto no solo nos sirve, sino que además puede causar más dolor. Y hasta aquí el video de hoy. Si tienes más dudas sobre las piedras en los riñones y alguno de sus mitos, lo ideal es siempre consultar a un médico endocrinólogo. Danos un like y suscríbete a este canal. No olvides que todos los libros del Dr. Mario están disponibles en Amazon.com. En la descripción de este video te dejaremos el link.